En este momento estamos poniendo el foco en todas las obras que estaban todavía en proceso de ejecución, que son un montón. Hemos planificado para este año 2024 terminar con la entrega de mil viviendas. Y bueno, eso nos ha llevado a organizar una agenda que uno o dos barrios mensuales vamos a estar entregando. A propósito, ¿cuál es la próxima entrega? Y tenemos Algarrobo en Pocito, perdón, Pocito no, en Causete y Cordillerano en Pocito. ¿Habrá algún futuro sorteo? Sí, está en la idea nuestra de generar futuros sorteos, que eso va a ser gestado ya con los nuevos proyectos que estamos diagramando para ver si Dios quiere el año que viene poder empezarlos. ¿Este año no? No, en este año, como decía recién, estamos muy enfocados en poder entregar los barrios. Son 44 barrios los que nosotros recibimos cuando asumimos. Hoy 28 hemos podido reactivar y en esos 28, 10 barrios a entregar para este año. ¿Cómo se encuentran los barrios de gestión gremial, sindical? Nosotros todos son parte de las obras que tenemos, también como las obras de la misma provincia. Gracias. Gracias. Gracias.